Tranquilos, levanten la mano ¿Dónde están los hombres fieles? Los hombres inocentes Los hombres que son los angelitos de Dios ¡Ya lo escuchan! ¡Otro éxito de armonía a Dios! ¡El voz del juvenil! ¡Dios, te vas a cantar! ¡Otro éxito de armonía a Dios! ¡Qué lindo fue soñar contigo! Una ilusión que no realizaré ¡Eres culpable! Puedo sentir mi amor Ahora quieres llorar Pero es tarde ¡Eres culpable! ¡Otro éxito de armonía a Dios! ¡Eres culpable! ¡Eres culpable! Llorarás recordando Llorarás recordando Llorarás recordándome Llorarás recordando Llorarás recordando Llorarás recordando Llorarás recordando Llorarás recordando